3.30 de la madrugada de la víspera, se toma conocimiento de que había un auto circulando un Ford Fiesta, el cual circulaba por la zona de la calle Miguel Juárez, que lo hacía en forma peligrosa. Es así que inmediatamente cuando el móvil se aboca al lugar, se había producido un accidente con un vehículo de estas características. El mismo había impactado contra un niño que estaba estacionado, a la entrevista del conductor de este Ford Fiesta, el personal contacto de que, bueno, que bagunceaba y que no se encontraba en un estado normal. Es así que tenía discusión alcohólica, por lo cual, bueno, se pidió la colaboración a la gente de la Municipalidad de Jesús María, quien es, a través del test de alcoholemia, pudo contratar de que tenía 3.8 de grado de alcohol este sujeto. Bien. ¿Solamente chocó a un vehículo o a varios? En ese momento, lo único que nosotros tenemos es el choque de ese pío que estaba estacionado en la altura de la calle Miguel Juárez. Y, bueno, el procedimiento se realiza el secuestro de Estados Unidos y, bueno, al conductor se lo traslada hacia la comisaria, bueno, lo tiene de su resguardo de la integridad física. Comisario, la agrobación alcohólica era bastante alta, ¿no? Digo, en comparación a otras situaciones donde se hacen controles o se detecta una persona que tiene alcohol en sangre. Sí, por supuesto. Es decir, la ley autorizó un 0,5. Imagínate que este sospero tenía 3.8. Así que hay un exceso bastante de alcohol.